¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a la semana 1 del periodo 2 del año 2020. Es decir, ya se nos acabó el primer periodo y le estamos dando la bienvenida al segundo periodo. Bienvenidos a la clase de caligrafía. Vamos a empezar la clase haciendo un juego espectacular. A mí me dio mucho trabajo hacerlo porque necesitaba mucha concentración y mucho equilibrio. Para eso vas a necesitar una galleta, solo una galleta. ¡Te muestro! Bueno niños, el juego se llama cómete la galleta. Pero una de las reglas del juego es que no puedes usar nada, nada, absolutamente nada, solamente la boca. Y no puedes doblar, ni mover, ni bajar el brazo. Mira. Bueno. La posición de la galleta es esta. La galleta debe estar en tu mano. Ya sea en tu mano derecha o en tu mano izquierda. La vas a levantar. Mira, lo vas a levantar. Y vas a tratar de que esa galleta llegue a tu boca sin usar esta mano, sin doblar el brazo. No sé cómo vas a hacerlo. Mira, mira lo que yo hago. Y luego lo he logrado. Yo estoy haciendo poquito por poquito para que la galleta respale por mi brazo. Pero, ¡ay, se cayó! Ya. Segundo intento. Me voy. ¡Es rápida! Mira, ya está avanzando. ¡Ay, me higresco! ¡Ay! ¡Qué bacán! Mira. Ya voy. ¡Ay, se me cayó! Bueno, niños. Espero y se hayan divertido con el juego de la galleta y que alguien lo haya logrado. Porque es bastante trabajado ese juego. Pero yo sé que alguien lo puede lograr. Y yo sé que tú lo puedes lograr. Yo tengo brazo largo. De pronto tú con tu brazo corto lo puedes hacer mejor. Bueno, hoy vamos a hablar en caligrafía sobre las letras minúsculas que suben y que bajan. Te voy a mostrar una foto donde puedes mirar, donde puedes observar, donde puedas ver las letras minúsculas que suben y que bajan. Cuando te hablo de que hay letras que suben y que bajan, te hablo de esas letras que tienen un palito que sube o un palito que baja. La foto que acabas de ver son todas las letras minúsculas que suben y que bajan. A ver, ¿pudiste identificar cuáles son las que suben? ¿Será que la A sube? ¿La A tiene un palito que sube? No, ¿verdad? Pero hay una letra que sí sube y está al lado de la A y es la B de burro. ¿Vieron el palito que sube de la B? Muy bien, entonces la B sube, la D de dedo sube, la H de hueso sube y la L de loro también sube. Ahora vamos a identificar cuáles son las que bajan, las que tienen el palito para abajo. Entonces, tenemos la G de gato, tenemos la F de foco, la J de jugo y la Q de queso. Todas esas letras tienen un palito que sube o un palito que baja. Listo, prepárate ahora con tu material. Yo por lo menos tengo el maíz y con el maíz yo voy a hacer una letra minúscula que sube. En este caso voy a hacer la H de hueso que sube. Para este ejercicio necesitas concentración, paciencia. Bueno, aquí tengo mis tres letras que suben. La H de hueso, la B de burro y la L de loro. Ahora voy a hacer unas letras minúsculas que bajen. Bueno, aquí tengo tres letras que bajan. La Y de yo-yo, la P de papá y la J de José. Ahora es tu turno. Realízalo con cualquier objeto que tengas en tu casa y mándame una evidencia. Cuando ya hayas realizado tu trabajo, vas a irte a tu cuaderno de caligrafía y vas a escribir el abecedario igualito a como lo viste en la imagen que te mostré en el video. Con letras que suben y con letras que bajan. No olvides que las que no suben y no bajan también debes escribirlas. Bye.